Bueno, esta es una crónica sobre las penurias y el olvido que sufren los discapacitados en Cuba. Según incluso fuentes oficiales, ellos dicen que al menos 400 sillas de ruedas donadas entran al año a la isla. Una cifra bastante baja, pero así todos los propios usuarios se quejan de que esas sillas no saben a dónde van. Donaciones que nunca llegan. Expresan además que el sistema de salud los ignora sin darle importancia a sus necesidades y carencias. Escuchemos algo. Nada, han venido aquí, nada más resuelto nada. Dicen que no hay, que no hay. No hay piezas que puede salir, le puede ir al médico ni nada. ¿Por qué no puedo? ¿Cómo no me van a llevar? No hay esto, no hay lo otro. Más bien lo que se hace son trabajos mecánicos que no requieren de piezas de repuesto y esas cosas, ¿no? Porque no hay nada. Los discapacitados esperan que se resuelva esta penosa situación de todas esas sillas rotas que están averiadas, que son llevadas a reparar con materiales de desechos encontrados en la calle y muchas de ellas ni siquiera se pueden reparar.